¡Ole! Ya casi tengo completita la colección. ¿Quién será? ¿Qué es esto que se ha escuchado? ¡Adrenalin! ¡Ya ha llegado! Pues sí amigos, ya tenemos aquí el Starter Pack de Adrenalin XL2122. Aquí tenemos el Starter Pack, el álbum, junto a la guía oficial. Un momento. Y la intro. Muy buenas a todos, yo soy Dapoco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy, chavis, como ya he dicho y como ya habéis visto en todos sitios, hoy, después de muchísimo tiempo sin subir vídeo, volvemos a tener un vídeo. Y volvemos a lo grande, ya que en este caso os traemos la colección de las colecciones, la colección de Adrenalin XL. Una temporada más que Panini saca nueva colección. Y aquí tenemos material para vosotros, para enseñaros. Y en este caso, en este vídeo, os vamos a presentar el Starter Pack, que viene el álbum y la guía oficial. Así que bueno, en este vídeo os vamos a presentar en esto, ¿vale? Pero aparte habrán otros vídeos, ¿vale? El siguiente vídeo seguramente será la apertura de la caja de 50 sobres y también el blister. Así que bueno, vamos a ir a la mesa, ¿vale? Vamos a empezar a abrir el super material que tenemos por aquí, que no es poca cosa. Así que nada, vamos para la mesa. Hola, chavis. Como podéis ver, ya estamos aquí en la mesita, ¿vale? Ready para abrir el material del día de hoy, ¿vale? Como ya he dicho, hoy tenemos el Starter Pack, ¿vale? Que contiene el álbum más la guía oficial, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar primero con la guía oficial, que yo creo que sería, pues, lo más sencillo, ¿vale? Como podéis ver, pues no se ve todo, ¿vale? Porque es muy grande y para verlo todo a lo mejor tendría que elevar la cámara hasta 3 metros, porque todo es muy grande. Así que bueno, si lo queréis ver todo por aquí, os pondré una foto. Espera que no lo he hecho bien. Ahí está. Os pondré una foto de lo que es el Starter Pack, ¿vale? Para que lo podáis ver entero como está y tal, ¿vale? Así que bueno, vamos a quitar, bueno, vamos a quitar la guía oficial y el álbum del cartón, ¿vale? Y luego ya, pues, abriremos el material, ¿vale? Vamos a quitarlo. Bueno, vamos a poner cámara rápida mejor. Madre de Dios, está duro esto, ¿eh? Vale, chavales, pues ya lo hemos quitado, ¿vale? Madre mía, esto está más duro que todo. Así que bueno, vamos a quitar el cartón, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí el cartón pone Starter Pack y guía oficial, ¿vale? Y aquí nos enseña un poco algunas cartas de la colección, ¿vale? En el post que subiré a Instagram de la caja de 50 sobres, ahí hablaré un poco sobre el diseño de las cartas y tal, ¿vale? No lo haré en vídeo, porque si no, pues puede durar mucho el vídeo. Así que bueno, vamos a empezar con la guía oficial. Primer producto que vamos a abrir de Adrenaline, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir y a ver qué nos trae o qué información contiene el interior de la colección. Así que vamos a quitar el plástico y vamos a ver. Ahí está, tenemos la guía oficial de la colección de Adrenaline 21-22. Ahí está toda la información sobre la colección. Ahí está, pues aquí tenemos lo que sería el índice, ¿vale? Ahí está, algunas cartas de la colección. Luego por aquí también una explicación de la colección mental. Aquí serían las reglas del juego, ¿vale? Para aquellos que juegan físicamente al juego o de manera online, ¿vale? Recordar que también se puede jugar online en el juego, ¿vale? Os dejaré el link abajo del juego online por si alguien quiere jugar. Yo estaré jugando, ¿vale? También os dejaré, ¿cómo me llamo? Es lo mismo que aquí, Dakuko, ¿vale? Así que bueno, a ver si podemos encontraros y echar unas partidillas, ¿vale? También estaré en Twitch streameando sobre esto, ¿vale? Aquí más cosillas sobre las reglas del juego, cómo se juegan y cómo puntúan las cartas. Pero aquí empezamos a ver los primeros tipos de cartas, ¿vale? Tenemos las cartas normales, por excelencia. Y luego tenemos los escudos, que al finalmente han sido catalogados como cartas brillantes por Panini. Al final los han puesto como brillantes. Luego tenemos la mítica serie ídolos. Ahí está, que esta vez hay... Se lo pone aquí, 26, puede ser. O sea que han ido bajando los ídolos y me temo que sigan bajando, ¿vale? Pero bueno. Aquí tenemos los guantes de oro, que hay 4 guantes de oro. Luego los Turboman en sección en la defensa, creo. Luego tenemos los diamantes, los jóvenes canteranos. Ahí está, tenemos también los intocables. Estas cartas se parecen muchísimo, o es que son idénticas, a las Jewel del Auro 2020. Así que estas cartas muy chulas. Para mí, creo que son las mejores de la colección, incluso más que las balones de oro. O sea, tienen un diseño espectacular. Si en los sobres que vienen no salen algunas, pues os lo voy a enseñar, porque son guapísimas. Luego tenemos aquí doble figuras. Tenemos también Bravo. Estas dos creo que son nuevas secciones. Sí, ahí está, que lo pone nueva serie. También tenemos los míticos supercracks, que hay un total de 21. No, si mal recuerdo. Y luego tenemos 5 baloncitos de oro, que bueno, supongo que ya sabréis cuáles son. Y también tenemos el Excellence, como siempre sale. Anteriormente fue Messi. Y este año supongo que ya sabéis que es Benzema. Y luego tenemos dos novedades. Bueno, no, en verdad una, porque el Invencible ya ha salido en años anteriores. Pero la novedad es la Card Champions en honor al Atlético de Madrid, que ganó la liga el año pasado, ¿vale? Luego por aquí tenemos más cosillas para jugar al juego, ¿vale? Ahí está. Luego aquí publicidad del juego online. Ahí está. Y luego por aquí tenemos, pues, un listado de todas las cards especiales de cada equipo. Ahí veis, las que más tienen Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Ahí está. Luego por aquí tendríamos lo que es la publicidad del sorteo de Adrenalin. Que si reúnes todas las letras de estas con la palabra Adrenalin, puedes ganar un baloncito de estos. Y ya estarías participando directamente en el sorteo de la PlayStation 5, ¿vale? Ahí está. Luego por aquí tenemos más cosas de Adrenalin. Bueno, aquí nos dice los cuatro modelos de tesorecitos que hay, ¿vale? Aquí también la Champion Card, los escudos y tal. Y aquí tenemos una de las novedades tops que podríamos decir que ha sacado Panini. Y son las cinco cartas Momentum. Que bueno, estas cartas yo creo que son más difíciles de salir que un balón de oro. Porque en una caja, por ejemplo, en una caja no te asegura de que te salga uno. Pero bueno, yo creo que casi tienen la misma probabilidad de dificultad que las balones de oro. Pero bueno, aquí está la novedad. Cars Momentum. La verdad que el diseño en sí me gusta. Está chulísimo, ¿vale? Y hay cinco cartas Momentum. Panini considera que estas cartas no son obligatorias para completar la colección. Lo cual nos dice que van a ser complicadas de que no salgan todas. Al menos una y las otras pues me imagino que muchísimo difícil, mucho, muy difícil también. Luego por aquí tenemos los productos que irán saliendo de Adrenaline, ¿vale? Aquí tenemos la Boxer y Oro. Que si no ha salido ahora cuando estoy grabando esto, pues saldrá más adelante. Porque ahora a finales de enero supongo que saldrá, ¿vale? Aquí tenemos el sobre Premium Oro de 10 euritos. Ahí está. Luego tenemos la Pocket Box Platinum 22 con la carta Platinum de Oblak. Ahí está. Con el diseño de la Intocable. Ahí está. Saldrá esta edición limitada. Luego los sobres Premium de siempre. Y luego ahí está el listado de todas las limitadas que irán saliendo tanto en los productos de Adrenaline como en las revistas Jugones, ¿vale? Luego por aquí tenemos la actualización que ya tenemos algunas imágenes en mi Instagram que también os lo dejaré abajo en la descripción. También han salido fotillos sobre esto, ¿vale? Y luego por aquí para terminar la guía oficial tenemos lo que sería un checklist, ¿vale? De la colección, ¿vale? Y luego por aquí por detrás pues una colaboración de la Liga y Border King, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar fuera ya la guía oficial que ya lo hemos visto, ¿vale? Y vamos con lo tocho. Vamos con el Mega Pack de lanzamiento. Con el Starter Pack. Ahí está. Así que bueno. Uy, vamos. No os tiene dado. Vamos a abrir el Starter Pack. A ver cómo es. A ver, a ver, a ver. Y el material que contiene sobre todo. A diferencia de años anteriores, pues han añadido un sobrecito. O sea que está bien. Así que bueno, vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrirlo bien. Ahí está. Vamos a sacar el material. Perfecto. Vale, ahí está todo. Vale, pues aquí tenemos lo que sería el tablero de juego junto al póster de la cart invencible, ¿vale? No se puede ver todo. Intentaré poneros una foto por aquí para que lo veáis entero, ¿vale? Porque es tan grande que ni se ve entero. Ahí está. Es el póster de la cart invencible, ¿vale? Luego por aquí tendríamos... Bueno, lo vamos a dejar aquí mejor. Luego por aquí tendríamos... Bueno, esto lo iremos viendo al final, ¿vale? Luego por aquí tendríamos... ¿Qué es esto? No me jodas que es una página doblada. No puede ser, chavales. Os lo juro que el año pasado, en la colección del año pasado, me vino así el álbum también. Me vino con una página doblada y es que ni metiendo cromos ni poniéndole peso encima se puede poner recto ya esto. O sea, ya como queda de por vida. En fin, es lo que hay, pero otro año más no puede ser, chavales. Pero bueno. Bueno, aquí tenemos lo que es el archivador, ¿vale? Aquí tenemos pues la primera parte del checklist, ¿vale? Ahí está. Y luego aquí tenemos la segunda parte del checklist. Y por detrás la contraportada. Publicidad de gran turismo. Ahí está. Madre mía, voy a poner bien esto porque es que es verlo y... Madre mía, ahí me enfado. Vale. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Perfecto. Lo vamos a apartar, ¿vale? Y vamos a ver el material que incluye el starter pack. En primer lugar tenemos el mítico checklist para poder marcar las cartas que ya tenemos. Ahí está. El mítico checklist de siempre. Luego por aquí tenemos un sobrecito con las tres limitadas, ¿vale? Y luego por aquí tenemos los cinco sobrecitos promocionales que ahora abriremos, ¿vale? Pero primero vamos a abrir el sobrecito de las tres limitadas, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son. Vamos a ver. Tenemos al Kun Agüero, edición limitada del FC Barcelona, como ya sabéis, ya retirado, ¿vale? Tenemos a David Alaba, del Real Madrid, edición limitada también. Y terminamos con Stefan Savic, del Atlético de Madrid. Ahí está. Estas son las tres limitadas que vienen en el starter pack, ¿vale? Las dejamos por aquí, ¿vale? Vamos a ponerlas por aquí, que se vean. Ahí está. Perfecto. Los ponemos por aquí. Y vamos a abrir los cinco sobrecitos. A ver, a ver cómo son las cartas. Primer sobrecito que abrimos de la colección en el canal. Así que, bueno, vamos a abrir el primer sobrecito. A ver si nos sale Ganga Fuerte. No creo que vaya a salir gran cosa. Máximo, pues, a lo mejor un supercar. Porque son promocionales. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Tenemos a Olivera, del Getafe. Le sigue Chimo Navarro, del Alavés. Por aquí tenemos a Guillamón, del Valencia. Renan Lodi, del Atlético de Madrid. Jesús Navas, el capitán del Sevilla. Tenemos una especial que es Jeremy Pino, bravo. Ahí está la primera carta especial, la primera carta, bravo, que nos sale de la colección. Fijaros cómo es el brillo. O sea, también una de las cartas chulas. Las de bravo, las de bravo, ahí está. Vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Y las normales por aquí. Perfecto. Vamos a por el segundo sobrecito. A ver, a ver, a ver qué nos sale. Vamos a abrirlo por aquí mejor. Vamos a abrirlo. A ver, a ver, a ver. Vale, tenemos a Antonio Puertas, del Granada. Le sigue Oijan Sancet, del Alley to Club. Tenemos a Raúl Guti, del Elche. Nacho Fernández, del Madrid. Tenemos dos especiales. Bien, bien. La primera de ellas es Ander Barrenechea, diamante de la Real Sociedad. Y la segunda es un ídolo. Ahí está el primer ídolo que nos sale. Carlos Baca, del Granada Club de Fútbol. Ahí están las dos especiales que nos han salido. Así que, bueno, vamos a por el tercer sobrecito. A ver, a ver, a ver qué nos sale por aquí. A ver, vale. Todos los sobres son del modelo de Vinicius, ¿vale? Como ya había dicho antes en la vía oficial, hay cuatro modelos distintos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a abrir ya este tercer sobrecito. Tenemos a Fede Valverde, del Real Madrid. Le sigue Ansu Fati, del FC Barcelona. Igor Zubeldía, de la Real Sociedad. Albiol Capitán, del Villarreal. Ahí está. Tenemos la primera letra que nos sale, ¿vale? La letra A. Perfecto. Dejamos por aquí. Y tenemos una especial que es... Ahí está un supercrack, Gerard Piqué, del FC Barcelona. Ahí está la primera supercrack que nos sale. Ahí está Gerard Piqué. Supercrack, hueva. Espera, espera, aquí hay otra. Madre mía, que estaba enganchada. Hostia. Madre mía. Vale, pues ahí está la segunda especial que es Mójica. Turboman, del Elche. Ahí está el exjugador del Girona. Perfecto. Y nada, vamos ya a por el antepenúltimo sobrecito. Vamos a abrirlo, a ver qué tal. Y tenemos a Aridane, de los Asona. Lesique David Soria, del Getafe. Eden Hazard, del Real Madrid. Solari, del Celta. Albiol Capitán, del Villarreal. Que creo que ya nos había salido anteriormente. No lo sé. Uy, va. Aquí tenemos la segunda letra. Ahí está la letra R. Perfecto. Y tenemos de nuevo una especial que es... Ahí está, chavales. Intocable Javi Galán, del Celtex, del Huesca. Madre mía, fijaros. Fijaros. O sea, es que es simplemente espectacular el diseño y el diseño 3D que tiene la carta. Fijaros. Es que es increíble esta carta. Ahí está. Galán, intocable, del Real Club Celta de Vigo. Y vamos allá con el último sobrecito de los promocionales. Así que nada, vamos a abrirlo, a ver qué tal. Y tenemos a Jorge Molina, del Granada. Lesique Berenguer, del Athletic Club. Roberto Torres, de los Asona. Fran García, del Rayo. Vigals, del Elche. Tenemos otra letra, la letra L. Y tenemos una especial de nuevo que es Sergi Darder, ídolo del Real Club Deportivo Español. Y con este sobre, chavales, ponemos fin al vídeo. Ponemos fin al vídeo del Starter Pack junto a la guía oficial. Yo creo que ha quedado en un buen vídeo, ¿vale? Hemos abierto los 5 sobrecitos. Ya tenemos nuestras primeras limitadas. Ya tenemos el archivador, aunque sea un poco defectuoso para colocar nuestras cartas. Y también la guía oficial, que la tenemos por aquí. Por si queremos saber más información acerca de la colección. Así que nada, chavales, vamos a despedir el vídeo. Así que bueno, chavales, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo del Starter Pack, ¿vale? El siguiente vídeo ya será sobre la cajita de los 50 sobrecitos. Y después de este, pues ya iremos subiendo más cositas en el canal. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!